Hace falta que la señora Marcela la quiten de ahí, porque traen gente de otros estados. Todos somos hermanos y mexicanos, pero aquí en el estado hay gente muy capaz, preparada, con estudios, que podría hacer un papel decoroso si no está muy bien. Desgraciadamente no se ha hecho nada. Yo veí que un diputado federal decía que casi 8 mil millones de pesos le tocaban al estado para mejorar el equipamiento de los policías. ¿Quién se robó ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? Y aparte la Ida Sazora ha recibido más de 22, 23, 25 mil millones de pesos cada año. Si hablamos de tres años, ¿dónde está más de 70 mil millones de pesos? Que no hemos visto ni una obra en Carmen. Entonces alguien se está robando ese dinero. Nos hemos reunido varios compañeros para ir a una comitiva, para seguir así esto y que la Ida siga protegiendo y solapando a Marcela. Pues si no podemos llegar hasta allá, podríamos hacer una marcha aquí. Pidiendo la instrucción de Marcela. Lo estamos valorando. Es cuestión nada más de que también más líderes, más gente, más ciudadanos se asumen a esto, se asumen a esta situación para demostrar y manifestarnos que no estamos de acuerdo con lo que ha pasado.